Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente nos encontramos como todos los martes a la una de la tarde en el programa Somos tu Comunidad de OVM Radio La Primera, transmitiendo desde nuestros estudios en la ciudad del Doral, muy contentos, bendecidos de podernos encontrar nuevamente contigo en esta semana navideña, donde muchas personas de repente o están viajando o están en sus compras o están pensando cómo poder preparar ese día maravilloso, ese día 24 de diciembre donde se reúnen las familias, aunque en este año pues tan atípico, muchos se reunirán en pequeños grupos, que es lo más aconsejable, otros por Zoom, pero de todas formas queremos agradecerle a Dios porque durante todo este año tan difícil para tantas personas Dios ha estado con nosotros y hasta aquí estamos, hasta aquí Dios nos ha acompañado y esa es la bendición puede caminar tomado de la mano de Dios hoy martes 22 de diciembre, pues agradecidos de poder haber llegado hasta esta fecha y he invitado a una gran amiga, una comunicadora preciosa, una de las voces de OVM Radio, el talento indiscutible de OVM Radio, Claudia Pinzón, que nos está acompañando en esta mañana, Claudita, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Un abrazo mi tati, un abrazo para ti y para todos los oyentes hasta ahora del mediodía, que no es tan común para mí estar al mediodía con ustedes, ¿no? Pero estoy feliz de estar acá contigo nuevamente. Qué rico, cuéntanos cómo está el clima por allá, ¿ya llegó la nieve? Sí, fíjate que tuvimos hace un par de días un poquito de nieve, me hubiera gustado más, pero más o menos como a dos o tres horas de acá de Little Rock sí cayó una buena nevada, pero acá fue como apenas para la foto, para la alegría de que está nevando, pero al otro día ya el hielo se había ido de los carros y ya la nieve había pasado, pero esperamos, obviamente nieve este año, esperamos que sí tener una blanca Navidad. Ay, qué lindo. Y bueno, ya desde hace una semana, de repente dos, ya está saliendo en vivo por la página de OVM. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esa receptividad de la gente. Pues ha sido muy lindo, nos atrasamos un poco en el proyecto de poderlo lograr por algunos, creo que lo comentamos también en los medios, algunos ataques que esta servidora tuvo a nivel de hackers, que me bloquearon mi cuenta y estuve haciendo una cantidad de maromas para poderla recuperar, gracias a Dios, y eso retrasó un poquito el que nos pudiéramos conectar con OVM, sobre todo por cuidar las páginas de la emisora, pero ya lo logramos, estamos súper contentos, hemos visto muy buena receptividad de parte de nuestros oyentes, que estaban acostumbrados a acompañarme en mi página oficial, y poco a poco se han venido mudando, y yo creo que lo han hecho bastante bien, porque cuando uno hace la tarea y le advierten y le dicen, pues yo creo que la gente como que va tomando conciencia, y sí, lo han hecho, y obviamente estamos uniendo, pues, hay varias audiencias, la audiencia que ya trae OVM, más lo que puede quizás contribuir un poco esa servidora, pues yo creo que va a ser poderoso. Pues Claudita, es que son 30 años de experiencia en la radio, pues eres muy reconocida en la ciudad de Miami, además en todos los lugares donde tus programas se transmiten y se retransmiten, entonces imagínate tantos oyentes que te han seguido por tantos años, y pues es una bendición que ya todo se pudo arreglar para que saliera desde la página de OVM, pero mira, tocaste un punto muy importante en estas Navidades, y bueno, en este año que ha estado tan convulsionado, los hackers han estado de una forma increíble, entrándose a las cuentas de correo, de Facebook, de WhatsApp, ¿qué consejos tú nos puedes dar? Yo sé que este no es el tema, pero ya que lo tocamos, tú como comunicadora y como víctima de este tipo de fraudes, ¿qué es lo que debemos hacer o cómo debemos estar pendientes? Porque uno escucha, ve, a la gente le pasa y uno cree que a uno no le va a pasar. Sí, es verdad, Tati, es verdad, pero mira, ahora lo más común, si vamos a hablar del WhatsApp y de Facebook, que son las dos formas que en este momento los hackers se están aprovechando, es que sencillamente tú recibes un mensaje, quizás por tu Messenger de Facebook, donde te dicen, hola, ¿cómo estás? Necesito pedirte un favor, ¿será que me puedes regalar tu teléfono? Eso fue lo que a mí me pasó. Yo di mi teléfono al hacker porque yo pensé que era un oyente, esa cuenta de ese oyente estaba hackeada y yo daba mi teléfono personal, que era mi WhatsApp, lo daba al aire, pero esto no lo hago solo con OVM, llevo más de 20 años compartiendo este teléfono con la audiencia y es la primera vez que me pasa y le doy la información a esta persona y ella me dice, ay, ¿me puedes hacer un favor? Cuando llegue un mensaje que vas a recibir, ¿le puedes tomar una foto y me lo reenvías? Yo pensé que era un favor, realmente nosotros trabajamos sirviendo a la comunidad, a nuestros oyentes, yo pensé que me iba a pedir un consejo, que era una oración, inocentemente caigo en esto y le doy, llega el mensaje, le tomo la foto y básicamente lo que estoy haciendo es que le entrego al hacker mi información, el número de teléfono y el acceso para entrar a mi WhatsApp. Cuando ella entra al WhatsApp o esta persona entra al WhatsApp, a los pocos minutos recibo un mensaje de una de mis hijas en Miami, me dice, mami, ¿tú estás con tu teléfono? Y le digo, sí, pero no estoy escribiendo ahora. Y dice, alguien está escribiendo por ti en WhatsApp. Y entonces caigo en cuenta de lo que me pasó hace unos minutos y digo, no puede ser. ¿Qué te están diciendo? Me están diciendo que si les puedo ayudar con dinero y yo sé que no eres tú. Y de ahí, bueno, ¿qué te puedo decir? Rastrearon todos mis contactos, a todo el mundo le pidieron plata de una manera tosca porque ni siquiera era como, de pronto la gente que me conoce sabe que yo no hablo así, que sería incapaz de pedir dinero de esa manera tan fría. O sea, pedían la información del dinero y aparte te decían si tenías Seller, que es la aplicación o una de las herramientas que utilizan los bancos, exacto, para enviar dinero. Entonces, si hablamos de consejos, número uno, no le contestes a un extraño. Dos, tú no tienes que compartir tu teléfono a nadie públicamente. Tres, si alguien dice que está muy necesitado, que necesita obviamente un favor tuyo, dinero, se le bloquearon las cuentas, te lo va a devolver mañana al mediodía, es un hacker. También, otra cosa, no le compartas a nadie, tú, Cash App, Bitmo, Zoom, que son plataformas o aplicaciones muy conocidas que nosotros utilizamos para mandarle dinero a nuestros seres queridos de nuestros países. Todo esto, los hackers andan así. Otra modalidad que lo comenté hoy justamente en el programa es que en esta época de pandemia mucha gente perdió el trabajo. Entonces, están llegando correos electrónicos y especialmente están tomando mujeres latinas diciéndoles, no se preocupe, perdió su trabajo en esta pandemia, le ofrecemos el trabajo de su vida desde la casa. ¿A quién no le suena trabajar desde la casa y ganarse por lo menos 500 dólares la semana? Entonces, las personas entregan su información y nunca existió ese trabajo. Otros ofrecen oportunidades de negocio. Yo te puedo ayudar a montar tu tienda online, vas a tener tu propio negocio, solo tienes que invertir 500 dólares y tú no sabes, en menos de un mes vas a recuperar el dinero. Y la gente, pues, se consigue con alguien prestado o si tiene algunos ahorritos, pues, dice, voy a invertir en mi negocio, esta es la oportunidad de mi vida. Porque realmente a otros sí les han funcionado los negocios online en esta época. Y esas son una de las más frecuentes. Pero la que ya, mejor dicho, se cae, como decimos, del moño, es que, como tú sabes, hace pocos días aprobaron y llegó ya la vacuna acá a los Estados Unidos para el COVID-19. Y la advertencia hoy de la FTC es que están llegando correos electrónicos donde están ofreciendo la vacuna para ti por 200 dólares. No puede ser. Entonces, la recomendación es, no hay una vacuna en este momento de acceso para ti ni para mí. Las vacunas que hay en este momento son para los doctores y personas de la tercera edad. Entonces, no hay 200 dólares, ni 100, ni 500 que te vayan a dar una vacuna. Y lo peor de todo, Tati, es que utilizan la foto que sale en las noticias. Entonces, cualquier persona que ve Pfizer dice, claro, estas son las vacunas del COVID-19. Y tú das tu información, das 200 dólares o compartes una tarjeta y hasta ahí llegó tu dinero y quién sabe qué te vas a aplicar porque, obviamente, no es un remedio para esta enfermedad. Impresionante, Claudita. Y gracias por alertarnos porque, bueno, este es el programa Somos Tu Comunidad y tú todo el tiempo estás ayudando a la comunidad en esa página que tienes de grupo donde ayudas a las personas. Y definitivamente esta es la información relevante para estos momentos porque todo, mira, tú que tanta información das y caí redonda. Y caíste en esa, claro, porque uno siempre con ese deseo de ayudar a los demás y como tú misma decías, siempre habías dado tu teléfono a los oyentes para que se comunicaran contigo, ¿no? Pero, bueno, ya escucharon a Claudita, Pinzón, toda la información que ella nos dio. Comparte, por favor, este live para que las demás personas, pues, también puedan enterarse de no solamente ella, cómo le sucedieron estos acontecimientos ahora en este mes de diciembre, sino también para que todos estemos protegidos y no caigamos en esa información, sobre todo en el tema de la vacuna. Pero yo he invitado a Claudia especialmente porque, para los que no sabían, yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero para los que no sabían, Claudia es una autora. Y qué mejor que en esta época de Navidad que tú puedas compartir con tus seres queridos alguno de esos libros que Claudia ha escrito, a mí me llaman mucho la atención los libros de ella porque siempre han sido escritos en un proceso de su vida. Ella nos va a contar un poco al respecto. De esos seis libros que ella tiene, cuatro Navidades las pasó ella en esas pruebas que son, hay veces, permitidas por Dios, donde afectada de su salud, no solamente, pues, ella escuchó la voz de Dios y la instruyó y la dirigió para escribir. Es una autora con seis libros desde hace doce años trabajando con Unilid, que ha sido, pues, hasta ahora tu casa editorial. Cuéntanos, Claudita, en estos procesos tan duros de la vida, le has preguntado al Señor por qué tuvo que haber sido así, por qué tuviste que haber sido una escritora que escribía sus libros en estos procesos de la vida? Sí, sabes que yo aprendí hace mucho tiempo en medio de todos estos procesos a no preguntarle al Señor por qué, sino más bien para qué. Y creo que el Señor ha sido más que bueno. He podido entender en medio de mis luchas que todo sucede con un propósito, que no hay absolutamente nada que nos pase en la vida que no sea permitido por Dios, que a veces son cosas tan dolorosas que tú a veces no entiendes, que puedes llegar a cuestionar incluso a Dios, tener momentos donde tu fe se te desinfla como un globito, porque tú dices, pero si yo oro, si yo creo, si yo hago, yo digo. Y en mi caso, pues imagínate, yo llevaba años ya dentro de la radio cristiana cuando yo empecé mi proceso de salud, estamos hablando hace doce años. Entonces, para mí era muy difícil entender que eso me estuviera pasando a mí, aunque entendía también que tenía un propósito. Muchas veces no dudé de Dios, dudé de pronto si iba a haber sanidad para mí, en el sentido que estaba tan mal y tan mal, que no había esperanza. Lo que los doctores decían era que más bien se prepararan porque yo iba a morir. Yo era en ese tiempo madre soltera de tres niñas, de tres princesas. Entonces, lo que a mí me atormentaba, por decirlo de alguna manera, era que iba a ser de mis hijas y yo me moría. Mi última bebé tenía apenas un año y medio y yo decía, ¿qué va a ser de Annie? Si yo me muero, ¿qué va a ser de ella? Mis otras niñas apenas son adolescentes, los papás no responden económicamente. Ese era mi agobio. Y en medio de esa crisis, una noche en un hospital en Homestead, en el antiguo hospital Baptist de Homestead, porque ahora el Baptist nuevo es una belleza. A mí me tocó el viejito. Ese viejito que hoy en día es una escuela de enfermería, me acuerdo que un día allí Dios me permitió que yo le entregara a mis hijas porque yo tenía mucho temor de morir y pensar que iba a ser de ellas. Y ese día el Señor me enseñó que mis hijas eran prestadas, que herencia, como dice la palabra de Jehová, son los hijos, y que definitivamente si yo me moría o llegaba a faltar, Él las iba a cuidar mejor que yo. Entonces, desde esa época, te estoy hablando, hace 12 años, yo empecé a entender todos estos procesos, a soltar cosas, a perdonar, a saber que si Dios me permite algo es porque va a haber un beneficio después. ¿Quién iba a decir que después de estar tan grave y al borde de la muerte, en dos ocasiones, en estas seis cirugías que llevo, Dios iba a sacar toda esta hilera de libros? ¿Quién iba a decir que otros iban a beneficiar de mi dolor? ¿Quién iba a pensar que por lo general los autores se inspiran en lindos paisajes, en la playa, en las montañas, y yo conectada de un cable, de unas agujas, recibiendo morfina, teniendo tratamientos tan dolorosos y fuertes? Porque déjame decirte, Tati, que la removida del intestino grueso para mí ha sido crítica. Fueron seis cirugías, pero en dos de ellas me vi ya con un pie al otro lado y la recuperación muy dolorosa. O sea, yo ahorita me veo gorda comparada a lo que yo era. Yo quedé esquelética cuando salí de mis cirugías. O sea, han sido pruebas tan duras, pero de cada una de ellas, Dios me regaló uno de estos títulos. Así que puedo ver que valió la pena ni siquiera reclamarle al Señor, no tenía nada que reclamarle. Es más, te digo algo, si yo tengo que volver a pasar esta prueba con tal de seguir produciendo el material que el Señor me regala, estoy dispuesta a hacerlo, porque si esta es la manera que el Señor me inspira a mí para escribir, bendito sea. Así que bueno, yo pensé que mi último libro, y me adelanto un poquito, que mi último libro no iba a ser inspirado en un hospital, y error, porque hace un año exactamente yo estaba en el hospital. Hace dos años fue mi última cirugía, pero hace un año tuve una recaída y duré diez días en el hospital donde el Señor me regaló el nuevo libro, el título del nuevo libro. Y yo digo, Señor, de verdad que Tú eres demasiado. Me inspiras acá entre jeringas, enfermeras y doctores. Así que, pues nada, Tati, aquí voy en mi proceso. Pero mira, Claudita, cuando uno lee los títulos de tu libro, por ejemplo, Vivo un día a la vez, y yo que te pedí morir, a solas con Dios, mi viaje hacia la vida, es como que si uno dijera, es que estos libros fueron escritos para este tiempo. Estos libros fueron escritos para este tiempo porque tienes tantas herramientas, puedes ayudar a tantas personas con todo ese proceso que viviste, ¿no? Y todos tus títulos salieron en estos hospitales. Y estamos en un año tan difícil, fue un año tan atípico para muchos de nosotros. No lo vimos venir. Pero yo sé que en cada uno de estos libros hay una esperanza para estos momentos de crisis, para estos momentos tan difíciles. De repente, bueno, lo tuyo fue una crisis, bueno, tuviste una crisis matrimonial en el pasado, pero básicamente ha sido una crisis de salud. Y tantas personas que han perdido seres queridos que también han estado batallando con enfermedades muy graves y que por esta crisis hospitalaria no pudieron seguir sus tratamientos. Crisis económicas, crisis familiares, cuando toda la familia estaba viviendo junta por la pandemia. ¿Qué tienes tú para decirle a esos oyentes de todos esos libros y de todo eso que Dios te ha dado en ese lugar secreto? La mayoría de esos lugares en el hospital. Tú puedes entender el dolor de una persona que está batallando por una crisis y que de repente hoy te está escuchando y nos está escuchando desde un hospital, en la soledad de un hospital. Mira, el hospital es un lugar muy especial porque yo en uno de los capítulos de... No me acuerdo ya ni en cuál de los libros escribí que en el hospital somos un número de cuarto. O sea, allá en el hospital tú entras primero que todo no sabes si vas a salir. Número dos, tu origen o la cantidad de dinero que tengas o tu currículum no sirve para nada porque cuando tú llegas te despojan de todo. Te tienes que quitar las joyas, te tienes que dejar la cartera con quien estés. Entras allá, te ponen una bata que por cierto le hago reír a la gente cuando digo ¿por qué no se inventan otra bata más cómoda? Uno va mostrándole la cola a todo el que está detrás de uno. Y eso solo es acá en Estados Unidos. Cuando uno se tiene que parar al baño le muestra la cola a todo el mundo. Entonces yo digo, se siente uno tan expuesto. Esa persona puede tener todo el dinero del mundo pero está vulnerable, está en manos de las personas que lo atienden, que a veces son enfermeras en su gran mayoría, lindísimas. Yo vivo tan agradecidas con ellas. Tengo grandes testimonios de todas las enfermeras que he conocido que hoy día son oyentes y son lectoras de todos estos libros. Le doy gracias a Dios por eso. Pero en medio de todas estas cosas allí se aprende mucho. También se valoran muchas cosas. Se valora por ejemplo la vida, la libertad, se valora la salud, se valora el poder ir a una reunión, estar en la casa con un ser querido. Yo por lo menos estando allá valoraba poder comer. Yo no podía comer, todo me caía pesado. Eran inflamaciones, eran vómitos, era volver a intentarlo. Entonces que un tubo por la nariz, que no, que no funcionó. Entonces que por el estómago, no, que le saquen el tubo. Eran cosas y procesos y procesos y procesos. Y yo decía, Dios mío, ¿esto para cuándo voy a terminar? Así se puede estar sintiendo cualquier persona hoy en medio de un proceso de salud, en medio de un divorcio, en medio de estas crisis terribles económicas. Pero yo le digo al Señor que yo para Él he sido como un ratoncito de laboratorio. Porque Él me ha permitido, de las cosas que tú mencionaste, para darle un apoyo a los oyentes, yo lo he vivido. Y no por eso me quiero sentir, wow, no, pues no, Claudia, no, le ha tocado. No, yo lo he vivido con propósito. He pasado sin documentos en este país, me gané mi visa y mis documentos a punta de trabajo. He pasado, y puedo entender a los indocumentados, a las mujeres que han pasado violencia doméstica porque lo viví. Sé que se siente recibir un puño en la cara y que te noqueen. Puedo saber que se siente el abandono de un esposo que te deja la deriva con tus hijos y no te da nunca chal supor. Puedo entender a esas mamás que nos toca trabajar doble para poder criar a nuestros hijos y sacarlos adelante. También he visto la mano poderosa de Dios regalándome un esposo y teniendo un matrimonio ahora estable, que no es el más perfecto, pero por lo menos estoy con una persona que sé que me ama, me respeta y me cuida. Entonces, estos procesos, en medio de esos libros que tú has mencionado, se me murió mi cuñado, se me murieron tres tíos en un mes. O sea, hemos vivido procesos muy similares a lo que estamos viviendo hoy. Entonces, tú tienes toda la razón. El Señor sabe lo que viene. Por eso es que nosotros decimos, guau, qué casualidad. Pero no, en Dios no hay casualidad. En Dios son diocidencias, porque Dios sí sabía desde una eternidad que todo este material y el material de tantos autores que escribieron y que ahora en esta pandemia estamos escribiendo, va a ser un material que va a ser necesario en tiempo que nos está viniendo ahora. Entonces, es súper lindo. Yo motivo a las personas a que no pierdan su fe, no cuestionar a Dios. Más bien, dile y pregúntale al Señor, esta prueba que yo estoy viviendo es para qué. ¿Para qué? ¿Qué quieres tú que yo aprenda? ¿Qué es lo que yo voy a sacar de todo esto? Sé que es terrible no tener trabajo, sé que es difícil no tener dinero, que me van a botar de la casa. ¿Pero para qué, Señor, yo quiero todo esto? ¿Y qué va a servir? ¿Qué puedo sacar de acá? Y yo sé que Dios va a mostrarle a las personas, va a hablarle a la gente, porque Dios, como te lo dije al comienzo, todo lo permite con un propósito. No hay nada que se haga en este mundo que no sea pasado por Él y por su autoridad, que es enorme y además misericordiosa. Entonces, ahora otra cosa, las cosas pasan. Uno cree que uno va a estar enfermo toda la vida. Uno cree que uno va a estar quebrado toda la vida, pero estos son ciclos. Hay ciclos que tenemos que vivir y este ciclo de la pandemia también va a pasar. Tenemos que ser pacientes, tenemos que aguantar un poquito. No, no pierdas la fe ahora, que estamos ya viendo la luz al final del túnel. Y así pasa en plenos procesos de divorcio, de pérdida de trabajo, de finanzas. Siempre uno cree que no hay una salida, pero Dios tiene salida para todas nuestras pruebas. Qué bendición poder hablar contigo y que puedas dar estas palabras de ánimo, Claudita, porque definitivamente has pasado por todos los procesos, como muy bien lo dijiste. Yo sé que las personas pueden encontrar en tus páginas, en tus libros, ese devocional que tú haces, además porque los libros son devocionales. Hay unos que son diarios, hay uno que es semanal, ¿verdad? Y eso es lo importante, que puedan encontrar allí esas herramientas que necesitan para este tiempo. Y ahora el próximo libro que se viene, no sé si pudieras darnos un pequeño adelanto para no dar el título de repente si no quieres. Como decimos en Colombia, la chiva. La chiva es la noticia de última hora. Extra, extra. Pues mira, lo primero que todo es una bendición porque va a ser el primer libro libro que no es devocional. Hace ya varios años Editorial Unilip me había empezado a encaminar en salirme un poco de la línea de los devocionales para que la gente conozca otra faceta y otra parte como autora, no que me encajonen. En Claudia, la de los devocionales, sí, ya estuvo bueno y chévere, pero Claudia, un libro. Claudia puede contar muchas historias, puedo extenderme más de una sola hojita a hablar de un tema porque los devocionales es un día a la vez. Cada día te lees una hojita y se acabó. Al otro día es otro tema. A veces hago series de tres, cuatro días, pero en un libro te da como más libertad de poder tocar un poco más profundo esos temas. Entonces estoy tan feliz de poder hacerlo de esa manera y estoy siguiendo ese consejo. Número dos, es el primer libro que voy a sacar independiente sin ningún respaldo de un editorial. Es un reto, pero creo que los retos son chéveres. A mí siempre me han encantado, así que estoy dispuesta a asumirlo. Y lo otro es que el título, Dios me lo dio en el hospital hace un año. ¿Quieres que te lo diga o no? Claro, yo estoy aquí esperando esperando que me lo digas. Bueno, el título es... Y mira, te quiero decir algo antes de darte el título. Me ha pasado con todos los títulos de los libros y es que una vez Dios me los da y yo los escribo, la gente me los empieza a decir sin saber. Por ejemplo, ay, Claudita, vive un día a la vez. O tu viaje por la vida. Me empiezan a decir de una u otra manera. No me lo dicen exacto. A veces sí. Y cuando Dios me dio hace un año el título, la gente empezó a describirme y mucha gente me dice, eres una guerrera. Entonces, el título se llama Claudia Pinzón, una guerrera incansable. Mucha gente, cuando yo estoy escribiendo, cuando estoy en las redes sociales, Claudita, tú eres una guerrera. Claudita, tú no te cansas. Claudita, no sé qué. Y siempre llevan el gancho de la guerrera incansable. Había pensado la guerrera invencible, pero creo que es como decirle a Dios, nadie puede acabar conmigo. Y resulta que no es así. Entonces, una guerrera incansable, sí me considero. Una mujer que no se ha dado por vencer, exactamente, por vencida, a pesar de las crisis y de las situaciones que he tenido que vivir. Ahí estoy, ahí estoy. Y me tumbo y vuelvo y me levanto. Soy como las palmeras, que cuando allí en Florida entran esos vientos huracanados, se doblan, se doblan, se doblan, y uno dice, ¡ay, se va a caer la palmera! Pero resulta que la palmera se levanta. Entonces, yo me he considerado, gracias al Señor, que Él me ha dado la fuerza, la energía, la vitalidad, para que después de cada prueba yo me levante a guerrear, que es literalmente lo que hago. Cada mañana, en las oraciones, escribiendo, creyendo, levantando al que está desanimado, pues se convierte uno en un guerrero que va luchando por los que vienen atrás. Entonces, incluso la portada la tengo, Tati, es una guerrera que me encontré en el camino de todos estos googleadas que uno hace y no tiene autoría y yo quiero ser esa guerrera. Ella está vestida, ella está vestida ya con su traje de guerrera, pero está en una posición que a mí me quebrantó. Yo cuando la vi me puse a llorar. Primero que todo, tiene varias cualidades que me identifican con ella. Está vestida de guerrera, tiene el cabello rojo, que es el color de mi cabello, aunque ella tiene el cabello corto. No sé si me lo corte para esa foto o no, pero lo tiene corto. Sí, excelente. Y está postrada. O sea, ella está en guerra, pero está postrada y se le ven las heridas. Ella está con su espada, pero se le ven las heridas. Tiene sangre en sus dedos, en la cara. Se ve que está postrada después de batallar una de estas guerras que nos toca atravesar. Mira, yo la vi y dije, wow, cuando le conté a mi esposa, a mi familia, a mis niñas, el título del libro, les mostré cómo quería la portada. Bueno, por lo menos mi mamá se puso a llorar, mi esposo se puso a llorar porque dijeron, esa eres tú, esa eres tú. Entonces, qué lindo, quiero hacerlo en Miami, por supuesto, allá me quiero ir a tomar la foto y que sea un libro bien especial. Así que, pues nada, esa es la que estamos trabajando en este momento y lo que estamos haciendo. Pero mira qué lindo, Claudia, una guerrera incansable, definitivamente, después de uno escucharte de todo lo que tú dices, pues uno ve retratada allí a Claudia, ¿no? Porque algo que siempre te lo he dicho y me gusta muchísimo de ti es ese positivismo que siempre tienes, ¿no? En medio de, aún de dificultades, siempre tienes una palabra dulce, siempre tienes una palabra de Dios y aunque estés en los momentos más duros, no te rindes, no te vences porque sabes que Cristo está contigo, que Él es el que te da la fuerza, que Él es el que te da la inspiración, que Él es el que te ha soportado, Claudia. Para terminar, porque ya se nos está acabando el tiempo, a mí me conmueven mucho las personas que están en un hospital, me conmueven mucho las personas que ahorita están solas allí y que no pueden sus familiares entrar. ¿Qué pudiéramos decirles de esa guerrera incansable que ha estado también en esos momentos, en esos lugares oscuros, solos? No sabemos cómo esté ahora con lo del COVID. Esa guerrera incansable, ¿qué les puede decir a estas personas? Y también como un preámbulo para lo que ha de venir con ese libro que tiene todas esas palabras de Dios de inspiración para estas personas. Mira, Tati, Dios ahí en medio del hospital está con nosotros. Uno se siente solo y en momentos es lógico, se siente solo. Y más en esta época que nadie te podía ir a visitar. Yo tuve el honor de poder tener a mi esposo que dormía conmigo al lado en un sofá, todo incómodo, pero ahí se quedaba conmigo. Mis niñas entraban, salían. Esas visitas se extrañan mucho. Yo sé, pero yo les digo algo, valor en este tiempo, porque es como ese guerrero que va para la guerra, él se prepara primero. Y ahí cuando estás tú en el hospital, aunque te ves todo débil, te sientes pésimo, te sientes terrible, Dios te está preparando para tu próxima batalla, porque es ahí cuando Dios nos prepara, nos llena, nos llena de enseñanzas. Por eso después de que uno sale de una prueba, uno quiere comerse el mundo. Uno quiere gritarle al mundo entero lo que Dios hizo con uno, porque obviamente tenemos un testimonio. Entonces en los momentos de lucidez que tengas, pregúntale al Señor qué quieres hacer después de que salgas de esta prueba. Aprovecha esos tiempos para meditar. Recuerda, yo me acuerdo que a mí me ponían música. Yo me llevaba mis audífonos y me ponían música allá en el hospital y nunca se me olvida una canción de Marco Barrientos que escribió la canción de Jeremías porque todos tus enamorados te han abandonado y yo traeré sanidad para tu enfermedad. Y yo oía esa canción y yo lloraba porque yo veía lejos mi sanidad y quizás todavía la veo lejos porque llevo seis cirugías y la última fue apenas hace dos años. Pero yo digo, Señor, el Señor tiene algo para nosotros, así que no te des por vencido. Mientras haya vida, haya esperanza. Si tú estás luchando hoy para salir adelante de ese COVID, de esa enfermedad, de ese cáncer, de ese matrimonio que está a punto de quebrar, de ese hijo que está en la cárcel, de esa situación que te tiene al borde de la desesperanza, yo te digo, aférrate a Dios con todo tu corazón. Haz como son los animalitos que se pegan a uno y que no te dejan en paz esa pulga que no te la puedes quitar, esos animalitos, esos chinches que están ahí agarrados. Así tenemos que aferrarnos a Dios y a sus promesas. Haz memoria de todo lo que Dios ha hecho contigo en el pasado y dale la oportunidad a Dios de que se manifieste en tu vida porque vas a tener un testimonio que va a impactar a muchas personas. Así que no te rindas que como dicen por allí, lo mejor está por venir y yo lo creo. Amén. Gracias, Claudita. Antes de terminar, ¿dónde te pueden ubicar las personas para que vayan viendo los promocionales de tu libro, cuándo van a salir, los talleres que también vas a hacer y que vas a hacer también algunos conmigo, donde vamos a estar hablando de toda esta parte de cómo ser escritor, cómo escribir un libro, cómo es todo este proceso de enseñanza. Cuéntale a la gente dónde te puede ubicar y todos los planes que tienes para este 2021. Gracias, mi tati, tan linda. Y gracias también a Iván allí en los estudios. Les mando un fuerte abrazo. Feliz Navidad para todos mis compañeros de OVM Radio, la familia Enríquez, que la amo. Ellos saben que yo los amo con todo mi corazón. Bueno, primero, los libros es un excelente regalo para la Navidad. Quizás si no quieres regalar los míos, regala otros libros, pero que sean llenos de vida, de testimonio, porque eso va a llegar al corazón de las personas. Los libros míos se encuentran en las librerías cristianas de la ciudad, también están en Walmart. Algunos de ellos todavía se conservan en Walmart, en Publix. Tiendas que uno ve por allí, en el sur de la Florida, pero también está distribuido por todo Sudamérica a través de CLC, que lo puedes conseguir en cualquier librería cristiana de tu país. Están en Amazon, por supuesto, Barnes & Noble, en estas tiendas virtuales que nos hacen el favor de apoyarnos vendiendo nuestros libros. Así que este fácil acceso y en Miami, librerías cielos abiertos en Hollywood y nuestra linda librería Nisi en la calle 8 con la 22 y por supuesto Luciano's Bookstore que es la librería de todos los años. Así que por allí los pueden encontrar. También estoy a través de las redes sociales como Claudia Pinzón en Instagram, en Facebook, en Twitter. Allí yo siempre converso con los oyentes. Tengo el programa con OVM todos los días a las 7 de la mañana y aquí siempre voy dando información de lo que va pasando con mis libros, conferencias. Estamos esperando que la pandemia pase un poco para poder empezar a viajar y regresar a Miami que estoy loca por ir. Y nada, lo nuevo del libro pues está todavía en el taller del maestro. Estamos escribiendo increíble. Con todo y pandemia mi inspiración ha estado un poco corta. No sé si es por tanto dolor que hay en la humanidad que yo he estado un poco afectada también y me ha costado escribir de verdad, pero estoy escribiendo y estoy haciendo un plan para lograrlo. Y los talleres, mi tati, pues nada, yo sí quiero pegarme contigo a la idea ya que yo necesito un motivador. En esas cosas yo no soy buena, a mí me tienen que motivar. Qué horror. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, pero lo que tú dices es verdad, han sido meses muy difíciles. Duro. Se me ha muerto mucha gente conocida, mucha gente, incluyendo mi papá, entonces como que me ha costado arrancar y estar disciplinada porque se necesita mucha disciplina para escribir. Sí, pero vas a ver que lo vas a lograr y esa guerrera incansable va a salir pronto porque muchos de las personas que te siguen y que están pasando pues por estos procesos tan difíciles necesitan escuchar eso, necesitan leer eso que Dios te ha transmitido en el secreto, sobre todo, Claudita, la fortaleza. Porque aunque estés metido dentro del pozo y Dios extiende la mano para sacarte, necesitas también estar fuerte para levantar esa mano y decirse entonces muchas veces queremos ayudar pero necesitamos estar fuerte aún para recibir esa ayuda. Pues síguete fortaleciendo en Dios, sigue escribiendo, ya saben, los libros de Claudia Pinzón los encuentras en toda Latinoamérica a través de todas las librerías, también los puedes buscar en Amazon y online de muchísimas formas y puedes escribirle a ella en sus redes sociales porque ella allí da mucha información, da muchas herramientas, mucha ayuda, ella siempre está ayudando a la comunidad pero sobre todo los planes que vienen para este 2021 donde Claudia Pinzón va a ser una de las protagonistas. Ay, tan linda mi Tati, gracias por el tiempo, la verdad que valoro mucho este programa, tu espacio, tu amistad y nada, vamos para adelante, esto de verdad que pinta mejor, yo sé que el 2021 Dios nos va a ayudar a todos. Claro que sí. Bueno, un abrazo, nos vemos, nos seguimos viendo a través de las redes sociales, nos seguimos viendo a través de nuestra página de OVM, sigan el programa de Claudia a las 7 de la mañana, ¿no? 7 de la mañana, correcto. 7 de la mañana de lunes a viernes en nuestra página de OVM Radio, la encuentras, la puedes escuchar, haces con ella el devocional, te enteras porque ella siempre está súper bien informada y puedes tener unos lindos días, un día a la vez, un día a la vez, empezando pues con Claudia Pinzón todas las mañanas, te doy gracias a ti por la sintonía, espero verte el próximo martes a la 1 de la tarde, vamos a tener un programa especial en este fin de año, vamos a estar hablando de cómo superar esos duelos, esos duelos, esas pérdidas que tuviste durante este año, no solamente las pérdidas infortunadamente de esos seres queridos que tanto amamos, sino las pérdidas de toda manera, de todas formas, perdón, las pérdidas laborales, las pérdidas financieras, los divorcios, todo eso es una pérdida, vamos a estar hablando de cómo superar esos tiempos de duelo, voy a tener una invitada muy especial que va a estar acompañándonos y pues espero tu sintonía el próximo martes 29 de diciembre a la 1 de la tarde, gracias por tu sintonía, por favor comparte este live y nos vemos, nos vemos la próxima semana y el próximo año si Dios lo permite, gracias, que Dios te bendiga. y el próximo martes y el próximo martes y el próximo martes